Estamos en Nadie sabe nada, el programa de improvisación de la cadena SER. Bienvenidos a Nadie sabe nada, la cadena SER, a una de la tarde. Y bueno, es un falso inicio, es un falso inicio en toda regla. Es quizá la mitad de falso inicio porque no está Andreu, entonces estoy yo solo. Que dices, ¿dónde está Andreu? ¿Ha llegado tarde? No, esta es una carta que ya jugó en su época. El llegar tarde ya lo exploró, exploró todos los caminos del llegar tarde de todas las formas posibles. Ahora Andreu está en la parte de atrás de la sala Lola Membrives, que es donde nos encontramos en el Teatro Lara. Y me ha dicho, déjame porque tengo que ensayar algo. Y honestamente te digo, creo que lo de la trompeta de juguete ya está. Llevamos un mes con esta mierda, ya está. Bueno, perdón, ¿eh? Si no se puede hacer radio en la SER. A mí me parece que sea... Andreu, para ya. ¿Qué haces? ¿Qué es? Pues que yo ya he notado... ¿Es falso inicio? Sí, hombre. Vale, vale. Yo ya he notado... Es falsísimo, vamos. Vale, ya yo he notado que esto estaba ya ofendiendo en lo que es la puesta en escena tradicional del programa. Ya, pero con no usarlo se arregla el problema. Pero he pensado, si me voy atrás y practico un poco... ¿Pero qué quieres practicar? Si esto es un trozo plástico, no se puede practicar nada. Pues yo qué sé, tío. He hecho ese pensamiento. A veces te equivocas. Ya, pero es como si quieres hacer música con una piedra. Pues practica... No, no, si esto... Esto es un problema que tenemos, porque yo mientras venga al programa y lo vea aquí como el acordeón, yo tengo que tocarlo. Yo soy como un simio. O sea, a mí me pones un neumático y yo me cuelgo. Entonces, solo se me ocurre una manera de acabar esto, que es destruyendo el instrumento. No hay otra solución. Hombre, yo... ¿Cómo? A ver, a ver, no sé... No entiendo cómo no sois conscientes vosotros. Después de casi seis semanas dándole con esto, ¿cómo suena nuevo? No lo entiendo, la verdad. No puedo entender. Pues la han cogido cariño. La han cogido cariño. Pero es que a mí se me ha... A mí se me ha llegado a hablar de esto en la SER. Sí. O sea, por los pasillos de la SER. ¿Tú sabes que la SER tiene más pasillos que un submarino? Sí, sí, sí. O sea, la SER es una... Curioso cuántos pasillos hay en ese sitio, ¿no? Sí, sí, sí. El director de la SER en su despacho tiene un periscopio. Sí. Le llaman el minotauro. Sí. Le llaman el minotauro. A ver cómo está la sociedad española. Baja en periscopio. Sí, sí. Eso no es una radio, es un hormiguero. Sí, sí, sí. La gente va a divertirse. Ya, ya, ya. Will Smith, cuando viene a España, va a la SER. Sí, hombre, Will Smith. Bueno, oye, pues nada, ¿no? Pero hace sus necesidades en casa de Pablo, ¿eh? Sí, eso sí, sí, sí. Él solo me ha cagado en casa de Pablo. Y se asea y todo. Bueno, al tema. ¿Qué hacemos? ¿Destrucción de trompeta, sí o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Votación, votación. Votación, votación. Esto es una democracia. ¿Me entiendes? A que te meto en prisión. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. No entiendo el aplauso. No, porque... Vamos a ver. Va rellenito. Va rellenito. Aplausómetro. Va rellenito. Los que quieran destruir la trompeta. Que aplaudan. Los que no quieran destruir la trompeta. Es obvio. Vive. Es. Vive. Es obvio que hay que destruirla. No, no, no. Sí. No, no, no. Sí, así funciona la democracia aquí. Sí. Ah, bueno. Esto os va a enseñar una lección. Bueno. También te digo, no sufráis. La trompeta no tiene sentimientos. Y está amortizadísima. Está amortizada. Esto lo regalan ni los chinos. Es que lo regalan por ahí. Tenemos un Ignatius. Mira, 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 ven, ven. Bravo. Son los toques. Amigos oyentes. Son los toques. Bien. He lanzado, he lanzado, sí, sí, ha lanzado la trompeta contra el suelo. Ha rebotado, ha pasado muy cerca de la cara de Andreu. Poniendo en grave peligro su integridad facial. Pero, tío. Y se ha colocado, gracilmente, en la mesa junto al vaso de Andreu. Esto es acojonante. Esto lo coge y... Y ahora vamos a probarlo con el puto perdón. No, 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 no. Vale, vale, vale. No, vale, vale, vale. Vale. All right. All right. La comedia. La destrucción. Destrucción de instrumentos. Oye, oye, Ignatius, cálmate. Yo digo... Chúpame un pezón. Va, pero va, 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 va. Mira. ¡Shiva, Shiva! Oye, Shiva, cállate, que con un programa que griten ya está bien. Esto que ha pasado es mágico. Sí, sí, es mágico. Es surrealismo mágico. Es mágico. No, realismo mágico no era. Bueno, es igual. Lo vamos... Es más, no la voy a tocar y siempre va a estar aquí. O sea, mira... Oye, que aquí hacen obras de teatro, ¿eh? No, no, no. Pues si hacen una obra de teatro, que la hagan alrededor de la trompeta. Le voy a poner unas marcas. Así, como un cadáver. Esto es sagrado. Van a venir aquí a peregrinar. Sí, trompetistas y niños. Sí. De todo el mundo. Ya está. Nunca más se tocará, pero siempre pervivirá entre nosotros. ¿Vale? Bienvenidos a Nadie Sabe Nada de hoy. Venga, vamos. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡A la serie! Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos a Nadie Sabe Nada de hoy. Bueno, efectivamente, le he hecho una foto para que quede para la posteridad también. Te recuerdo, amigo, compañero, y a todos vosotros, que la semana pasada, te parecerá muy lejana, pero está ahí mismo. Hombre, el Día del Ingeniero, le llamo yo. Ah, exacto. El programa de la semana pasada. Exacto, ya exacto. También al final se produjo algo muy bonito, que era una oyente que se llamaba Laila, que era muy amable, ¿te acuerdas? Que pedía disculpas, perdón por todo. Era un poco pasivo-agresiva, pero bueno. Bueno, bueno. Y que en esas, yo me acordé que tenía un regalo para nosotros, pero el tiempo, que todo lo pone en su sitio, ¿verdad? Sí, el tiempo. Ese es juzgado sin apelar. Excepto la puta trompeta. Sí, sí. A esa no la afecta. Eso no. Nos dijo que no podía entregar el regalo. Por lo tanto, esa señorita lleva una semana con eso en el bolso. Hombre, vamos a dar. Se le habrá podrido. Si es queso, que creo que es queso. ¿Sí? Tiene que oler el bolso como un panteón. Bueno, pues si te parece, vamos a verla. Vamos, vamos. ¿Vas tú? Vamos los dos. Vamos los dos. Vamos los dos. El gangbang de la comedia. Hola, buenas tardes. Bienvenida otra vez. ¿Qué traes, amiga? Pues mira, una para ti. Unas palabras para Andreu. Unas palabras para Berto. Muchas gracias. Qué delicado, qué bonito. ¿Las podemos leer en público o es privado? No, no se puede leer en público. Es más... ¿Pero va a dar cosica o...? No, no, no. No, son todo buenas palabras. Es más, me imaginaba a la voz de Andreu. Ah, claro, claro, claro. No, la mía no tanto. No, es normal. Es normal. Teniendo a Andreu y a mí, es normal que te imagines más su voz, que es bonita, que no. Sí, claro. No sé por qué lo decís, ¿eh, verdad? Ya, pero... No, esto es privado, esto es privado. Esto es para leerlo yo por la noche, en la cama, y lo que surja. Ah, pues es bonito. Es muy bonito. Son palabras bonitas, pero quedan en la esfera de lo privado. Muchas gracias. Ya, ya. Bueno, en fin. Lo voy a enmarcar. Sí. Yo ahora siento como una necesidad, que es de darte dos besos. ¿Cómo hay? Gracias. Yo... Yo también siento una necesidad, pero es como de darle dos besos a Andreu. No, no, es raro. No, no, gracias. Muchas gracias. Ahora me sabes maravir intentar romper la trompeta. ¿No? La agresividad y el amor que hacen raro. Sí. Este programa tiene algo especial, lo estoy notando. La trompeta no quiere morir, las palabras triunfan, la amabilidad... Es un programa sobre el cariño. Fíjate, incluso la música ahora mismo atmosférica. No, no la noto. Ya verás. Ah, sí. Sí, nos traslada a un espacio mental, ¿verdad? De paz. Un espacio adecuado para que Edu llena por Tell. No, no quiero nadie ahora. Espera un momento. Ah. Que no entre nadie. Vale, vale. Estemos tú y yo en esta nube, amigo. Mira qué bonita. Mira, mira. ¿Escucháis la música o algo? Sí. Vale. Buah, tío. Es como de masaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te haga un masaje? No. Pero en la espalda. Es de reiki, esto es música de reiki. Sí, piedras calientes. Piedras calientes. Ventosas. Cosas calientes. Uy, la ventosa que... Cosas calientes en tu espalda. Sí. En tu zona, ¿no? Cosas calientes en tu zona. Cosas calientes en tu zona. En tu zona y en tu espalda. Oye, lo de las piedras, lo de las ventosas, ¿te lo han hecho alguna vez? No, eso... Uy, eso... Las sanguijuelas. Es como una cosa que... Una ventosa, vamos. Son besos como del siglo XX, principio del XX. Pero te lo ponen los chacros. Los chacros. ¿Qué chacras? Pues... Mira, yo no entiendo ese mundo. Enséñame un chakra, a ver. Sácate un chakra aquí, que yo lo vea. No, no. ¿Dónde está el chakra? Que yo lo vea. Aquí delante de todos, no. Que te echo al ingeniero, ¿eh? No. Pero, joder, me da... A mí me da una serenidad y una paz. También quiero decirte, aprovechando este entorno que he generado yo mismo, que una vez que estuve yendo varias semanas hasta que ya no pude más, a practicarme shiatsu. Ah, shiatsu digitopuntura. Sí. Bueno, shiatsu es un masaje como la hostia. No, shiatsu es digitopuntura. Sí, bueno, pero te aprieta mucho, ¿eh? Bueno, pero es que en lugar de clavarte una aguja, te mete con el dedo fuerte hasta que te cagas en todos sus ancestros. Sí, exacto. Y ahí te cura. Sí. Bueno, te cura o no te cura, porque en el caso que nos ocupa, me dijeron, esta era Barcelona, esta chica muy buena y tal, llegué allí, era una chica robusta. Claro, para meterte presión ahí fuerte. Pero tenía un vicio, para mi gusto, que era que hablaba todo el rato por teléfono. Eso nunca más lo he visto, te lo juro, ¿eh? Ah, sí. No me estoy inventando, no, no. ¿Mientras te hacía el shiatsu? Sí, sí, sí. Te decía, ponte en el tatami. Ponte en el tatami. Y no se te ha... Como un perro. Y entonces yo, sí, sí. Sí, sí, señora, sí, señora. Y la tía se ponía encima, eso te va a dolar un poquito, ¿eh? Perdona. Se le daba el teléfono, se lo ponía aquí. Sí, sí, mamá. Joder, mamá. Joder. O sea, una cosa, una cosa. O sea, qué combinación, ¿no? Terrible, tío. Qué mal. Yo dije, será un día que se le ha girado mucho trabajo o lo que sea. No, no, cada día. Pero le debía quedar el cuello hecho una porquería, ¿no? Si se lo apoyaba así en el cuello. Chico, yo qué sé, yo salía más nervioso de lo que entraba. Ya, ya, ya. Entre el dolor y su madre, que era una pesada. Y dije, pero yo vengo aquí a relajarme. Anda, ya le chazo a tu madre para que no llame, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Muy bien. Vamos a recuperar el aviento. Ahora puede entrar alguien a este espacio. Entra Edu Llena Portell. Hola, él. Hola. Hola, Edu Llena. Hola, Edu. Háblanos. Paz para ti, Edu. Paz. Chakra, paz. Y dice, desde Londres, ¿eh? Dice, lo de madre patria no debería ser madre matria. Madre nutria va a ser. Estás fuera. Estás fuera. Estás fuera del chakra. Sales de nuestro círculo de confianza. Voy a meter uno más en el círculo y a ver. Hola, Virgo. Hola. Ana. Lo del horóscopo está como muy poco de moda ya, ¿no? ¿Me estás chistando? Ana Núñez, de Facebook. Viven, vive en Facebook. Sí, sí. Dice, André Huberto, ¿cómo os imagináis vuestras vidas si nunca os hubierais conocido? Yo con otro cretino habría encontrado. Yo creo que la vida me habría buscado otro. Ya, tío. Pero no tan bueno, claro, tan cretino. Es muy difícil también encontrar un pura sangre, ¿eh? Tú eres el mejor de lo tuyo. ¿De cretino? Sí. Ya. Trabajo un cretino amigable, ¿no? A lo mejor. Sí. No te perjudico, ¿no? Soft. Cretino soft. Ya, ya, ya. No, no, a mí me encanta. Sí, sí. Tú, en cambio, eres gilipollas directamente. Sí, pero por eso... No hay matices, ¿no? Claro, pero por eso encajamos tan bien. Claro, claro. Imagínate que no me conoces tú a mí. Ya, ya. También. Uy, qué susto. Encontrar un idiota así. Sí, sí. La verdad es que cuando... Eso se produce una vez en la vida. Sí, sí, sí. Como el paso de un cometa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De hecho, ya tienes una semblanza con un poco de cometa también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. ¿Puedo decir por qué? ¿Por qué? Que es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Con la cabeza, la cabeza. ¿Un cometa tiene esta cara? Hostia, pues molaría un cometa con tu cara, tío. Bueno, salimos ya del tatami y nos vamos al ruido, a la ciudad. ¿Te parece bien? Venga, vamos. Venga, venga. Israel, de Santiago del Teide. ¿Para qué sirve el test de velocidad del ADSL? Para tenerte entretenido un ratico, la verdad. ¿Para ya alguien que haya hecho su test y le dé el ADSL a la velocidad que ha contratado? No. No, no, no. Pero luego te lían. Y además dices, es que no es la velocidad. Y te dicen, no, no, es que esto lo... No. Uy. Es que esto lo tiene este mal entendido. Porque es la... Eso es la bajada, que es distinto a la subida, ¿sabes? Entonces, la bajada siempre tiene como menos, porque la subida... Entonces hay que hacer... ¿Eh? Te lían. Te lían. Sí, sí, sí. Trileros, ¿no? Que no es lo mismo. No, no. Me dijiste tantos megas reales. Sí. A mí me dijeron una cosa también muy guapa el otro día. Y dice... Digo, oye, ¿cuánto ha estado 300 megas? Y no los tengo. Y dice, claro, claro, no los tiene usted. Porque la zona... Digo, ah, no, digo yo, pero esta zona está toda con fibra óptica. Y dice, sí. Pero el nódulo no. Ah, claro. No contabas con el nódulo. Me moló mucho el nódulo. ¿Qué es el nódulo? Pues el nódulo es que todo está conectado. Y si por lo que sea tu zona tiene que pasar por... Es como una arteria. Y allí no hay potencia. Toda la que tienes no te sirve. Porque allí se te ahoga la potencia. Hostia. Digo, ¿y puedo ir yo a ese sitio? Yo con una pala. ¿Dónde está el nódulo? Enséñame el puto nódulo, tío. No, claro, usted lo tiene todo bien. Está todo bien, el problema es el nódulo. El problema es que, claro, por la zona, cómo se conecta... Dice, pero estamos trabajando en ello. Digo, bueno, pues nada. Y digo, ¿yo qué hago? ¿Pago los 300 megas? Dice, claro, caballero, porque si no tendrá menos. Yo todavía me llamo... Me llevan llamando mucho de una empresa que no es Movistar. ¡Bú! No te fíes. Entonces, claro, imagínate que me llame a mí una empresa. Una empresa que no es Movistar me llama a mí para ofrecerme a mí. Sí. Cago la puta. Y, claro, yo no le voy a decir, oiga, pero ¿usted sabe con quién está hablando? Yo soy prácticamente... Yo en Movistar... Sí, sí, sí. Yo entro en Movistar y allí se cuadra todo el mundo. Le digo... Claro, yo no le puedo decir eso. Yo entro en Movistar y suenan los teléfonos, ¿no? Claro, la chica está trabajando, pero yo le dije, yo prácticamente yo soy telefónica, soy yo. Sí, sí, sí. Yo soy una centralita humana. Sí, sí. Y, claro, no quería hablar con esta persona. No porque fuera de otra empresa, que no. Es porque no quiero que me llamen... Yo no quiero que me llamen para ofrecerme cosas. Claro. Si yo quiero algo, ya lo iré a buscar. Pero, oiga, en un momento dado, que igual estoy yo al punto de tocarme el cuerpo, por ejemplo. Claro. Puedes hacerlo igualmente, ¿eh? No, menos mientras me está ofreciendo megas. Yo ahí... No, 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 no. Hombre, pues yo qué sé. No, no, a mí se me corta. Lo traduces al lenguaje erótico, ¿no? No, no, no. Quiere más potencia y tú, sí. No. Yo qué sé. Trabaja tu fantasía, tío. Pero bueno, en fin. A ver. ¿Y qué te dijo? Enséñame tu caño, ¿no? Sí. Enséñame tu fibra. Sí. Está usted cerca del router y tú, sí. Sí, tío. ¿Quieres ver dos megas reales? Sí, estoy cerca, tío. Oh, mamá. ¿Quiere usted...? Oh, mamá. ¿Quiere paquete de fusión? ¿Quiere ver el paquete básico? Guau. Sí. Guau, ¿eso es premium? No, quiero el fusión. Oh. Quiero fútbol, quiero toros, quiero todo. Oh, guau. Y tú mismo te vas poniendo ahí berraco, ¿sabes? Hasta que tienes que decir... Espera un momento, ¿eh? ¡Oh! Un grito sordo. ¡Oh! Ya, dime, dime, dime. No he entendido. Bueno, en fin... ¿Qué estabas haciendo tú? Porque yo hablaba de masturbarme. ¿Qué hacías tú? Yo me masturbo con tecnología. Ah, es que me parecía que... El final, el... ¡Ah! Sí. ¿A ti te pasa eso? No, tío, pero... ¿Tú haces eso cuando...? No. Pero para hacerlo radiofónico. ¡Ah! Estar en casa... Estamos comiendo en casa, se van a echar una siesta y se oye... ¡Ah! ¿No es que es...? No, estarás soñando. Es para hacerlo radiofónico. ¡Hombre, tío! Ya, hombre, yo qué sé. Pues le dije... Igual hay gente así, ¿eh? Que le pone ahí como un vikingo. Yo qué sé. ¡Ah, yeah! No, pues le dije... ¡Qué gracioso, tío! Y el otro, ¿qué hace usted? ¡Levantando peso! Soy como esos atletas más... ¿Cómo se llaman? Los... Aizcolari... Perdón, no lo sé. Aizcolari... Aizcolari... ¿El que levanta piedras muy grandes? Aizcolari... 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 Piedrolari... Aizcolari... No, no. No, aizcolari no. Es el que está con el hacha. Perdona, pero es que el que está diciendo que no con la cabeza. ¿Es el ingeniero? Sí. ¡Madre mía! Es el ingeniero... ...de la semana pasada. Vamos a ponerle nombre ya. ¿Cómo te llama? Rafa. Rafa. Rafa, Rafa. Un colaborador más del programa. Es un colaborador del programa. Sí. ¿Qué... ¿Qué...? ¿La pregunta cuál es? Es... El Aizcolari... El que levanta piedras... Sí, ¿cómo se llama el que levanta las piedras? La tradición... Vasca. ...de Euskadi de levantar piedras... ¿Es el Aizcolari? No. Vale. Venga. Me encanta esto. ¿Sabes cómo se llama? Más o menos pronunciado... Arrijazochayle. Hostia, qué grande, tío. Qué grande este hombre. Euskadi de... ¡Ay, Dios! Literalmente, el que levanta la piedra. Sí, sí. No se calentaron la cabeza. ¿Puedes repetirlo? Arrijazochayle. Arrijazochayle. Sí. Arrijazochayle. 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 Eres, probablemente, la persona más fascinante que me he encontrado en cinco años de Nadie Sabe Nada. O sea, es que cuando creo que ya me lo has dado todo, pum, me enseña. Eres el prince del público. Se lo dirás a todos. Probablemente. Es que es ricasco. Bueno, ven. Este hombre lo sabe todo. Nadie sabe nada, pero él lo sabe todo. Sí, sí, sí. Casi nadie sabe nada. Rafa no está en este juego. Yo trabajo muy bien el eslogan. Yo sé hacer eslóganes. Sí, ya lo hemos visto. Sí. Guay, gracias. De nada, hombre. Venga. ¿Quieres que te haga algún otro? ¿Eh? ¿Quieres que te haga algún otro? Cuando sea la ocasión, ¿no? Bueno, ahora no tengo nada que esloganizar. Vale. Pero... Cuando venga, te lo hago, ¿vale? ¿Alguien tiene algo que le gustaría que se comité en un eslogan? Sí. A ver, o un concepto que hay que... Mira, mira. Sí, hay una persona. Mira, si quieres ir tú mismo. ¿Dónde es? Aquí. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué quieres que le ponga un eslogan? Tus zapatillas. Me tienen fascinado. Ah, mis zapatillas, que ya te digo, son del Zara, pero... Oye, tanta broma con el Zara. Bueno, bien, llevan unas alas de fuego y... Como un fuego. Es como si andara sobre fuego. Wings of fire. Sí, wings of fire. ¿Un eslogan para mis zapatillas? Por favor. Vale. Zapatillas con llamas. Joder, es muy bueno, de verdad, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Ha dicho, soy muy bueno y... No, no. Yo soy muy bueno en esto y... No, perdona. Zapatillas con llamas es la marca. Ahora viene el eslogan. Ajá. Zapatillas con llamas. Y abajo pone... En el eslogan. Pone, o sea, la marca es esa. Y abajo, como diciendo... Mira, mira. Sí, date tiempo, date tiempo para pensar. Más rápido que el fuego. ¡Uh! No, no, no. No es aplauso, es... ¡Uh! Yo mismo... Mira, te digo una cosa. Yo mismo no me he gustado. Pero lo he intentado, tío. Bueno, pero date tiempo. Has dicho que eres bueno, pero no que fuera rápido. No, porque trabajo el eslogan express. Eslogan express. Tío... ¿Vale? No, no, no. No, no. Lo he intentado. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No. Pedro de Toledo. Dice Pedro de Toledo, cuando te gustan más las madres que las hijas, ¿significa que te estás haciendo mayor? No tiene por qué. Creo que no tiene por qué. Yo siempre he sido más de madre que de hija. ¿Sí? Sí. Bueno. Siempre... Ay, perdón. Pero asimilamos... O sea, asociamos madre a una persona ya de mediana edad, ¿no? Es que esto es el eterno debate. El eterno debate sobre el MILF. O sea, hay gente que... Sabéis que hay gente que dice, oh, mira, un tío de mi edad, con cuarenta y tantos. Sí. Que ve a una chica de veinticinco con un carrito y dice, oh, vaya MILF. Oye, perdona. Sí. No. Ya, ya, ya. Yo creo que tiene que ser que pueda ser tu madre. Ya. No, hombre, no... No retorzamos aquí las reglas de juego. Por eso te digo que había que etiquetar bien eso. Yo creo que es MILF en relación a cada uno. Nosotros, por ejemplo, claro, nuestras MILFs... Perdona, habla por ti, ¿eh? Este... No, no, no digo que nuestras madres sean MILFs. No. Además, la mía falleció. Sí, pero... Ya, hombre, joder. Tiene poco de MILF. Ya, ya, ya. Me refiero a que por edad cada vez, bueno, se está jugando un juego más fuerte ahí. Las grandes ligas, ¿no? Las grandes ligas. Eso es la Super Bowl. La Super Bowl. Bueno, amigo, vamos a dejar este jardín. Nos vamos a la... Nos vamos a la publicidad. ¡Eh! La publicidad. La pausa remunerada. No, no, no estoy bien. No estoy fino, no. Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmar. Me ha gustado mucho el video. Mucho tu video. En la cadena SER. ¿Tienes preguntas sin resolver? Envíalas a Nadie sabe nada y ya seremos tres. Seguimos en Nadie sabe nada. Andreu no está pasando un buen momento. No. Ha descubierto que haciendo slogans no es bueno. Yo creía que era bueno. Él creía que era bueno. Sí. Es algo que le ocurre mucho. Él cree que es bueno en todas las disciplinas humanas posibles y a veces se va dando cuenta que en alguna no tanto. Ya está. No pasa nada. Sí, pero es mi manera de descubrir en cuál es bueno también. Por descarte, ¿no? Sí. Es un momento personal duro. Esta es la música de momento personal duro. ¿Es una sección? Es que yo la veo precipitada. Pero vamos, que al poner la música parece que te empujan, ¿no? Pero, o sea que estoy mal, pero no tanto. Vale, vale. Si quieres, la sección se puede llamar Estoy un poco mal. Vale, pues vamos allá. Venga. En la cadena seda. Buenas tardes. Te he jodido, ¿eh? Te he jodido, a que sí. ¿Te esperas a que...? A que te he jodido un poquito eso. En la cadena ser estoy un poco mal. Joder, lo siento. ¿Por qué está mal? ¿Qué le pasa? Pues mira... Fíjate, le da la vuelta a todo, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, estoy mal porque hago un programa de radio con un tipo que no me ayuda. Es que no me ayuda. Pero en algún momento usted creyó que le iba a ayudar. Hombre, al principio sí. Nos lo prometíamos muy felices. Vamos a hacer un programa de improvisación, ya verás. Pero es que no me ayuda. Ya, ya, ya. No ayuda en casa. No ayuda en casa, ¿no? Yo le estoy cogiendo una manía a este pavo. Ya, ya, ya. Pero no mucha, ¿no? No, pero como para cogerle, por ejemplo, una trompeta que le gusta a él. Sí. Que él ha cogido cariño por lo que sea y cogerla que no se dé cuenta y reventarla. Ya, ya. Me está hablando de la trompeta mágica, de Mozart. Es la flauta mágica. Ya, ya. No, la trompeta mágica. Ya. La trompeta mágica. Claro, claro. Bueno, pues nada. Hasta aquí la sección, ¿no? Un poco mal, sí, sí. La sección un poco mal. No tiene mal. No tiene mal. Lo que sí te puedo leer para terminar la sección es una pregunta que me parece que encaja muy bien con lo que me acabas de decir. Come on. Y es de Mónica González, desde Oviedo. Y dice... Me encanta esta persona. Si te mando a la mierda cantando es arte... Fin de la sección. Ahí me has roto, macho. ¿Eh? Ahí me has roto, macho. Guau. La Virgen en tanga, desde Buenos Aires. Ya, macho, pero qué imagen, ¿no? Guau, tío. De momento... ¿Te imaginas? Se ha puesto este nombre y no ha sido imputada todavía. Imagínate, Lourdes. Milagro de Lourdes. Están todos ahí los niños. Y aparece la Virgen. ¡Ula, chatús! Y aparece en tanga. En tanga, tío. Claro, claro. Con una samba. Eso te coloca en una situación muy incómoda. Porque por un lado es la Virgen, pero por el otro te saldría a decirle... Oiga, un poco de respeto. Poco de respeto. Pero ¿cómo le vas a decir a la Virgen? Un poco de respeto. En principio una divinidad hace lo que le sale del santo chirri, ¿sabes? Claro, claro, claro. Santo chirrial, ¿no? Bueno, pues adelante. Dice, ¿no es la comida la peor droga? Es decir, una vez que la pruebas ya no puedes parar. Te engancha de por vida y tiene un síndrome de abstinencia muy bestia. Esto es muy argentino, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hay que darle un poquito a la vuelta a la cosa. No me interesa. ¿Quieres que te haga el argentino? No. ¿Eh? No, no, no. Un poquito, hombre. ¡No es la... No es la... La comida... No me interesa. Déjamela. Es que como sé que te molesta, te lo voy a hacer. ¡Che! No es la comida la peor droga. Es decir, una... ¿Dónde vas? No te vayas. No, sigue, sigue. Sí. Una vez que la pruebas ya no puedes parar. Te engancha de por vida y tiene un síndrome de abstinencia muy bestia. O sea, el argentino para ti es que en un momento dado no se entienda. Sí. Argentino cerrado, ¿eh? Te estoy hablando. Esto no me lo ha cogido el micrófono del nadie. Esta persona... Vamos a ver. No... ¿Ha levantado la mano? ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, adelante. Pues ya que habéis de comida, que os he traído galletas. ¡Eh, Eva! ¡Galletas! Eva, a estas horas, a estas horas y en estas semanas. ¡Galletas! ¿Las he hecho yo? ¿Las ha hecho ella? Sí. ¿Podemos verlas? ¡Uh! ¡Ah, Eva! ¡Uh! ¡Una galletas en caja de galletas! La caja la quiero, ¿eh? Que es que... La caja me la trajeron de Francia. Entonces yo, porque me gusta cocinar y regalar a la gente comida, porque hace feliz. ¡Qué bonito, tía! A ti te hace feliz la caja, ¿no? Sí. De hecho, sí. Yo siempre pido que me devuelvan la caja. Eva, la comida que se la quede. Eva, me está empezando a gustar más que el ingeniero. Sí. Soy matemático, ¿eh? ¿Eres matemática? El ingeniero me queda un poquito... ¿Eres matemática? ¿Eres matemática? ¡Oh, oh, oh! Ha dicho, soy matemática. A mí el ingeniero me queda un poquito y ha hecho así con la mano. En plan... Ya puedes ser vasco y todo lo que quieras. Pero a mí... Atención. Eres matemática, caja de galletas, ¿vale? ¿Cuántas galletas hay? He hecho 46. Es matemática. Esto es solo... Pero nos hemos comido dos. ¿Y si has hecho 46? Mira, justo, 4-4 queda mejor. Andreu, ¿en tu mente saber contar es ser matemático? Sí, sí. Mira, mira lo que dice. Que en matemáticas no ves números, ves todo con letras. Ah, ¿ahora qué? ¿Cómo? ¿Ves letras en matemáticas? Te acaban de follar la mente. ¿Qué dices, Eva? Por eso lo aprobé yo, ¿no? Claro. ¿Tú estudiabas matemáticas y veías letras? Sí. ¿El alfabeto griego? Claro, porque... Yo no entiendo nada. Sí, hombre, sí. Las matemáticas... Sí, hombre, sí. Las matemáticas... A ver. Todo es genérico. Todo es genérico. Eso es un buen eslogan. Todo es genérico. En el sentido de que es... Oye, ¿cómo huelen las galletas? Mira, vamos a... Pero eso se va a hacer un eslogan. Ya. Eh... Están muy buenas, ¿de qué son? Mira, 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 mira. Galletas, Eva. Galletas contadas. Un poco sí, un poco sí. No, no, no. Un poco sí. Bueno, Eva, eh... Muchas gracias. Son de crema de cacahuete y trocitos de chocolate. Te lo digo por si alguno es alérgico al calor. Esta es una gente... Uy, uy. Ya, de repente yo... Aquí tenemos... De repente hinchado, ¿no? A ver. Eh, compañeros, tenemos un problema. Eh, ha hecho 44, 43 ya... ¿Cuántos somos aquí, Oli? Ciento y pico. 100. Si dividimos cada... A ver. A ver. Es que yo no sabía que íbamos a ser tanto yo. Son 43, que yo me estoy comiendo una y me da igual vuestro rollo. Ah, no, pues yo... Yo siempre he dado el programa y me como una. Vale, 42. Para que... Y sois 100. No. ¿Que no te gusta el chocolate? No. Vale, pues para 99. ¿Alguien más no quiere? Oh, qué buena suena, Eva, en serio. No. ¿Alguien más que no quiera? No. No. Joder, que muertos de hambre todos. Yo. Bueno, sí. Pero si las partimos salen... 42, 84. Sí. Vamos a hacer un ejercicio de confianza entre la gente. Pues qué buena. Vamos a pasar la cajita, sobre todo, la cajita que no se la quede nadie. Y cada uno va cogiendo un trocico y que rule la galletita de cacahuete. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Tía, guau, qué buena. La plata, la galleta. Oye, Berto, 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 Berto. Me dice algo, Oli. ¿Qué pasa, Oli? Ah, tengo un chico que levanta la mano. Espera un momento, quiero hacer una observación. Qué bien marida, marida. ¿El cacahuete con el chocolate? El cacahuete con el chocolate. Un poquito de mantequilla. El cacahuete piensa que es... El cacahuete es la masa base de los frutos secos. Sí, ¿no? Vosotros es un experto mundial. Claro. Un fruto seco. El cacahuete es como el fruto seco primigenio era un cacahuete. Sí. El primer fruto seco del mundo fue el cacahuete. Sí, el cacahuete es el fruto seco que está más cerca de los otros frutos secos. O sea, que estarían en el centro. Por ejemplo, una pipa. Sí. Y una nuez. Ah. ¿Verdad que no...? No. Dice, están en lados muy separados del abanico. Sí, sí, sí. Pero el cacahuete es como que está en medio. ¿Tiene algo de pipa? ¿Tiene algo de anacardo? ¿Tiene incluso algo de nuez? Cacahuete. Qué bueno eres en esto, tío. Qué bueno eres en esto. Me maravilla. Soy muy bueno en eso. Me maravilla. A ver, que alguien levantaba la mano por aquí. ¿Tú? Ah, sí. No, no, el micro no se coge. No, no, yo te pongo el micro, pero tú no me coges el micro, ¿eh? Esa mano... Shh, cuidado, ¿eh? Eres muy guapo, además. Eres muy guapo. Empiezas mirándome con esos ojos arrebatadores y cogiendo el micro y tenemos un problema, ¿eh? Pero si yo he venido aquí a que me lo pongas en la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué has hecho? He tocado la trompeta. ¡Insensato! ¿Qué pasa? Has tocado la posición mágica de la... Pues si la has marcado con unos papeles, vuélvela a poner. Bu, ¿esto atrás ha tocado todo el orden? ¡Ah, no, hombre! ¡Y madre mía! A ver, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián. Eh... Me encanta. O sea, en plan que es como súper esponjoso, ¿sabes? Y es... ¿De qué hablas? Del micrófono. ¡Eres un fetichista de micrófonos! Nada, que es que... Me encanta. El caso es que yo siempre he pensado que tus gafas no tienen cristal y estoy flipando ahora mismo y yo creo que esto es una cosa que la gente debería saber que sí hay cristal ahí. Sí, hay cristal. Porque desde hace un año y medio, casi dos, me atrapé a mí mismo con el personaje. O sea, yo llevaba gafas para hacer personaje, digamos, para hacer tonto y de repente yo me he atrapado a mí mismo. Y además, ya lo conté, pasa que tú estás a lo mejor pues pensando en espumas, en objetos fálicos blanditos y calientes y no te has enterado. Pero es que me encegaté con la edad. Vaya, o sea, pero déjame que te diga que sigues maravilloso y encantador y espero venir aquí más veces para que me lo pongas más cerca todavía. Bueno, pues nada, gracias. Perdón, eso te iba a decir. Esto se ha puesto calentito, ¿eh? Estamos en el nadie de la SER. Se ha puesto calentito la cosa, ¿eh? Venía a verte porque te quería comentar que, bueno, un poco el nombre de la SER, ¿no? Que esto estaba empantanado. Y estaba bajando el interés, gente llamando a la mitad centralita. Bueno, para la gente. Yo, en cambio, estaba viviendo una aventura homoerótica como hace años. Sí. Como hace años, ¿eh? Yo he pensado, sácalo de ahí. Sácalo de arreglarlo. Desde el instituto, ¿eh? ¿Te parece que pongamos una canción musical y nos sentamos, seguimos hablando de cacahuetes de otras cosas? Vamos allá. Vale, ven. Esto es Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Estoy tocando la caja de galletas. Pero yo sé que voy a cambiar esa canción. Cuando estoy de vuelta, voy a hablar conmigo. I've seen that guy. Funny as it may seem, funky as it may seem. Some people get their kicks. Ah, voy a coger la zanpeta. Sí, Berto. No, porque la canción es chula. No soy yo, es una energía. La energía que va a través de tu mano. I've been a puppet, a popple, a pirate, a poet, a poet, a poet and a king. And a well. Down, over and out, but I know we're there. This time I find myself all the light on my face. Y me viene a decir que se había empatado el programa conmigo, ¿no? Bien tocado, ¿eh? Impecable. Y ahora con su... Pues por tu... El gallo Claudio. Pues mira, porque murió ya Dizzi Gillespie, que si no lo volvería a matar. Venga la tía. Muy bien, venga. Vale. He visto a gente del público poniendo caras de... Estaba tan mal. Caras de... Oye, pues mira. Consigue ese efecto. Porque a todo te acostumbras. Hasta lo feo. Hasta lo feo. Solo hay que verte a ti. Sí, sí. Bueno, eh... Estoy casado. Oh, mamá. Estoy casado. Ya, ya lo sé. Imagínate. Ya lo sé, ya lo sé. Hablamos mucho de eso. Bueno, venga. Seguimos adelante. Ay, ay, ay. Qué sabadito. Estamos haciendo aquí más bueno, más rico. La galleta hasta me ha dejado buena voz. Mira. Voz de cacahuete. Voz de cacahuete. Yo haciendo gestos así al técnico, en plan, baja la música que voy a hablar y él ya hacía rato que estaba... Voz de cacahuete. Voz de cacahuete. Rubén de Burgos. El otro día me echaron un piropo al estilo seguridad social. Coño. Cuando les dije los años cotizados, me dijeron que aparentaba haber trabajado mucho menos. Está bien, está bien ese. Tiene su intención, tiene su cosita. Irene, del Palmar, de Murcia. De Troya. El Palmar. De Troya. ¿Por qué los meteorólogos dicen que llueve en toda España si saben que en Murcia no va a llover? ¿Qué pasa con Murcia? Ya. Está muy de moda Murcia, ¿eh? Murcia siempre, siempre. Como hace gracia el acento. Sí. Fíjate que nuestro amigo Miguel Maldonado... Sí, hombre. Yo soy muy fan de Miguel Maldonado. Muy fan de Miguel Maldonado. Dijo otro día... ¿Qué quieres que te diga? De esa manera que habla él. Dice, Murcia, la Mesopotamia de España. Todo nació allí. Dijo eso, tío. Dijo eso. Oye, Pau Caracol, desde Madrid. Caracol. Cara de cuello, ¿no? ¿Eh? Es Caracollo. ¿Caracol? No, Caracol. Ah, vale, vale. Hombre, hombre. Es un oyente. Se ha entendido, ¿verdad? Habla en catalán. Cuidado porque os estáis volviendo ahora... Es un catalán en Madrid. Un catalán en Madrid. ¿Quién es el caracol? Caracol. Diga, es caracol. No, es caracol. Vale, caracol. Caracol. Dice, ¿cómo se podría diferenciar a un caballo blanco de... ¿Cómo se podría diferenciar a un caballo blanco? Oye. ¿Qué? No. ¿He hecho algo raro? Sí. Déjame que cuente a la gente que escucha el programa. He hecho mímica. Claro, he hecho mímica. Esto es muy feo en radio, ¿eh? He imitado... He hecho... No, 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 no. Eso es de cobarde. Cobarde. Te lo digo a la cara. Cobarde. Si quieres decir algo, que se oiga. He imitado, he hecho con las manos, como si mi cara tuviera dos partes que se abren como si fuera como una... Vagina. Como una almeja. Primero, tío asqueroso. Uno. Dos. Cobarde. ¿Pero por qué me haces decirlo? ¿No ves que de escrito suena mucho peor de lo que era? Pues ya está. Pues sí, hombre, la gente está en casa oyendo rir, mientras yo intento hablar. Eso es terrible. Bueno, te la leo. ¿Cómo se podría diferenciar a un caballo blanco de una cebra albina? ¡Caballo blanco, caballo negro! ¡Gato blanco, gato negro! ¡Te maté en agosto! ¡La calor apretaba! Mira, Pau... ¿Cómo ha hecho de menor a chiquito, eh? Pau Caracolle. Has tenido mala suerte, tío. Con lo de mala gente que hay viva y se tiene que morir chiquito. Bueno, mira, yo hablo contigo, Pau. Chato, has pillado un mal día. Por tu nombre. ¿Qué pregunta, cara de coño? ¿Eh? No, no. ¿Él mismo? ¿Él? ¿Qué pregunta? Pussy face. ¿Qué pregunta? ¿Qué quiere? ¿Pussy face? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Bulbasur? Oye, eh... Es un Pokémon. Oye, él mismo ha apagado la radio. ¿Sí? Sí, sí. Le he hecho ilusión al principio. Ha visto el machaqueo. Ha dicho, me voy de aquí. Sí, sí. Es un nuevo oyente de la cadena COPE. Venga, vamos. Aunque también te digo una cosa. Ir a la COPE llamándote caracoño. Bueno, no sé, vale. Clau MacClau, desde Córdoba. Eh, Clau MacClau. Me recordarán de otros vídeos, como... Soy Troy MacClau. Clau MacClau. Clau MacClau. Es que la gente se pone estos nombres para que hagamos bromistas con ellos. Tengo uno aquí que se llama Guapito de Cara, se ha puesto. Claro, ya te digo. Ya te digo. Ahora que está tan de moda, dice Clau, la idea sobre que debes salir de la zona de confort... ¿La idea sobre qué? ¿La idea sobre de qué? No, la idea sobre que debes salir de la zona de confort. Ah, sí. Eso se usa mucho ahora. Sí. Cada vez menos, ¿eh? Porque también como que se ha podrido el término. Se ha gastado un poco. Porque hay que salir si estás confortable en ella. Ya. Claro, claro. Estos términos... ¿Sabes que hay uno que se puso de moda hace relativamente poco? Que era la friend zone. ¿Cómo? La friend zone. ¿Esto no lo habéis usado? Sí, hace tiempo ya. Es la zona de amistad. O sea, tú estás de amigo con una persona a la que te quieres zumbar fuertemente. Sí, ¿eh? De una manera loca y contra la nevera. Sí, sí, sí. Muy visceral, ¿no? ¿Eh? Muy visceral. Sí, sí, sí. Pero estás en la friend zone. Eres amigo. Entonces, ¿cómo superas la friend zone para llegar a la fuck zone? ¿Sabes? Ya, tío. No sé. Es quizá una pregunta para cara coña. Era trabajado eso, ¿no? Bueno, bueno. Vamos con otra. Oye, lea alguna tú, tío, que no estás leyendo nada. Mira que tengo aquí... Sí, 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 voy, voy. Mira. Un millón de cosas. Chus Desastre, desde Madrid, dice... Si uno de los vengadores le dice a su jefe... Mañana no vengo. Esa es guapa. ¿Os gustó el vengador que dije yo un día, no? El que le contamos a mis hijos. El venga a dormir. Sí. Para que se duerman. Me encantó. Y hay una persona allí, ¿eh? Pues venga. Muy guay, a priori. Coge tus piernecitas y vete para allá. Mientras tanto, yo recuerdo que estamos en la cadena S, en la recta final del programa, más o menos. Y que este va a ser, por cierto, el último que realizamos en el Teatro Lara de Madrid. Luego volveremos a hacer algunos más en Barcelona y ya el vacío, el verano. Mira, hay una columna en medio y no te veo. ¡Qué descanso, tío! Mejor, porque al ser radio, haré mímica de caras, como que si tuviera cosas genitales en la cara. ¿A quién tenemos aquí? Quique de Logroño. Quique de Logroño. Adelante. La ser es tuya ahora. Tú eres la ser. Ha salgado el tema del venga a dormir y mis hijos están traumatizados con ese tema. Eso lo he explicado, les encanta. Sobre todo el mediano, dice, venga a dormir, venga a dormir. Pero me han pedido fotos. ¿Mediano el Hobbit? Sí. Me han pedido fotos, entonces yo les explico que la culpa es que yo tengo que pedir a Berto. Ah, pero no hay fotos, es un personaje imaginario. Tú diles que... Cúrratelo tú, tío. Escoge en su libro de Thor y no sé qué. ¡Eh, cúrratelo tú! Yo le digo eso. ¿Qué paternidad es esta? Que me lo haga Berto, ¿no? Claro, es eso. Entre eso y tu serie, joder, estamos a tope ya. Ya, muchas gracias por... Bueno, me ha parecido que te había gustado, solo por decir tu serie. Pero que... No, te veo un poco... O sea, no haces dibujos, la serie cortita. ¿Ves? Bien, 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 bien. Pero tú... Me ha gustado eso. Es que nos encanta, pero muy corto todo. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Tres. Ah, bueno, bien, tres hijos, tres hijos, está bien. Yo también, ¿eh? Ya, ¿no? ¿Qué pasa? Esa, ya, hemos visto ahí la escena. Vale, vale. Pues, eh... Te ha pillado, ¿no? Te ha pillado. Gracias, gracias por emponzoñar la mente de tus hijos con mis mierdas. Venga. Gracias. A mí... A mí... Gracias. A mí, Berto, me gustaría que en los últimos cuatro minutos del programa, que es lo que nos queda, se generara un ambiente bonito, que nos fuéramos con un buen recuerdo. Ah, pero es bonito hasta ahora, ¿eh? Ya, ya, ya. No, es un programa bonito. ¿Sabes qué? Pero luego, o sea... Bueno, yo casi me he enamorado de un pavo ahí, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya ha habido galletas. Me ha tirado un beso. Hemos tenido un momento... Sí, sí, sí. ...muito incómodo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, para mí. Él está de puta madre. Él está de vuelta de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Víralo, víralo. Está venido arriba. Pues sí. Hay buen rollo hoy. Es un programa que ha venido marcado por el cariño, por el amor desde el principio. Hemos intentado... ¿Ha habido regalos? ...empezar con violencia. ¿Ha habido regalos? Hemos empezado... ¿Ha habido educación? Sí, pero hemos empezado como Ignatius. Ya. ¡Chiva! Es verdad. Y mira cómo se ha acabado. Se ha empezado intentando romper una trompeta, pero fíjate tú, la bondad, la bondad esta que está en el ambiente, de que no ha muerto la trompeta, no se han dado galletas, un tío vicioso se ha enamorado de ti, todo eso... Enamorarse de mí solo lo puede hacer alguien vicioso. O sea, es como que... Para él enamorarse de mí es algo cercano a la parafilia. Oye, mira, nos han dejado dos galletitas. Dos galletas. Una patina para mí. Yo me la voy a hincar, pero como si no hubiera un mañana. ¿Sí? En serio te lo digo. ¿Quieres que acabemos el programa comiéndonos las galletas? Pues me parece perfecto. Venga, que es de las peores cosas. Hemos perdido las formas ya desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Esto no se recomienda... Aquí están las latas, ¿eh? Por favor. Tenemos las latas que Eva nos ha dicho, por el amor de Dios, no las que... Por cierto, falta una tapa. Sí, falta una tapa. ¿Falta una tapa? ¿Quién se ha quedado una tapa? Ah, está aquí. ¡Qué susto! No, no, es que también era el ladrón más tonto de la zona euro. Ya... Se le ha robado una tapa. Claro, claro. ¿Te imaginas robarse una tapa? Me gusta que todo tenga sonoridad. Oye, ¿te parece que hagamos algo vanguardista, que es los últimos minutos del programa comer una galleta y que la audiencia escuche como dos tíos comen una galleta? Sí. A esta hora de la tarde, con el hambre, además. Sí. Te voy a decir una cosa. La mala hostia que va a generar esto. Veo eso, veo eso y te pido, por favor, quitar la espuma del micrófono para que todavía haya más matices. Y se la damos aquí al colega para que la use como un calcetín de adolescente, el tío marrano. A ver. Calma. Calma. Cata de galleta en la cadena SEV. En un momento vende ya el boletín horario de las dos, con todo el ruido del mundo y las cosas. No hay otros problemas. Que si esto, que si lo otro. Pero ahora no hay problemas. Aquí estáis a salvo. Sí. Dos tíos comiendo galletas. Esto nos va a hacer daño. Dos tíos adultos. ¿Qué música lleva la comida? Yo digo a pelo. ¿A pelo? Crudo. Hostia, qué vanguardista, tío. Ro. Guau, macho. Vale. No, no lo esfuerzo. Yo hago lo que quiero. Yo como las cosas a mi manera. Suelen un poco apolvoronadas estas galletas. Me gustaban más las de cacao allá. Pues si es la misma. Es tonto. Es la misma. Sí, solo que esta está un poco más tostada. Está más hecha. Ah, son de la misma madre, pero de otra generación. Esta está más tostada. Cuando pillan el... El chocolate, ¿no? No, no, el cacahuete. Pilla ahí como un... A mí me gusta cuando la mantequilla se mete en tu encía. Oh, qué asco da. Me encantaría que los dentistas te hicieran la higiene dental con mantequilla. Y con chocolate. Sí, hombre, ¿eh? ¿Por qué? No, han inventado mil cosas. Oh, mamá. Oh. Joder, macho. Pues nada. Luego no como, ¿sabes? Esto me quita el hambre. No, pero es engañoso, ¿eh? Sí. Esto como la comida de los chinos, que luego a media tarde tiene hambre. Ya. Es un falso llenarse, ¿no? Ah. Falso llenarse. Es un... Oye. Estómago medio lleno. La semana que viene estamos ya en Barcelona. Ah, mira. Más allá del muro. Sí. Tú que vas y vienes, ¿cómo está la cosa para allí? Que tengo que hacer la maleta, ¿qué hago? Bien, bien, bien. Qué poco la maleta. Está bien, está bien. Sí, está todo bien. Pon cepillo de dientes. ¿Sí? Sí. Y que sea el tuyo, sí puede ser. Ya. Un poco zapatos para poder... No traiga gérmenes de otros lados, porque también son sistemas distintos. Y es como ir a Australia, que no puedes llevar animales. Ya, ya, ya. Vale, pues nos vemos en Barcelona. Nos vemos en Barcelona, en la SER, ¿de acuerdo? Vale, vale. ¿Vale? Allí con los palés. ¿Cómo? Con los palés. Ah, en el estudio sé que está decorado con palés. En el estudio tengo con palés. Vale, muy bien. Pues venga. Oye, es un placer. Sí. Me encanta trabajar contigo. Sí. En mi vida pensaba... Ya. ...que yo encontraría un trabajo como este. Ya, ya, ya. ¿Qué haces? Voy el sábado a la cadena SER a comer galletas. Sí, sí. ¿Eres tonto? Sí. No, no. Me parece que el tonto es el que me ha contratado. Gracias a todos y gracias al Teatro Lara por acogernos, ¿eh? Gracias, Teatro Lara. Adiós. 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 Has escuchado Nadie Sabe Nada. No olvides hablar bien de nosotros y volvernos a escuchar en ese orden. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.